¡Vicencio! ¡Vicencio! ¡Ay de va a pagar! ¡Ay de va a pagar! ¡Este arte! ¡Ay de va a pagar! ¡Roll! ¡Ay de estaba en el coro de danza! ¡Ay de rey acá! ¡Rey acá! ¡Rey acá! ¡Dame! ¡Suskite! 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 ¡Roll! ¡Suskite! ¡Ay de! ¡Suskite! 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 ¡Era para un cepete que tiene un salón especial no o pego se si te iguales fin! ¡Ay de! ¡Yachá! ¡Yachá! ¡Vovó! ¡Yachá! ¡Vovó! ¡Muchís! ¡Yachá! ¡Vovó! ¡Ir! ¡No! 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 ¡Ya sales en show! ¡Ay, de rico, bebé! ¡Gracias! 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 Y show, y show Y show, y show, y show Y show, y show Y show, y show Y show, y show Hak Y show, y show, y show Y show, y show ¡Sí, sí! 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 ¡Sí! ¡Sí, sí! 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 ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete!